Personalidades internacionales de Japón Shinzo Abe, político japonés y ex primer ministro de Japón, falleció trágicamente el 8 de julio de 2022 mientras pronunciaba un discurso en Nara, Japón. Abe fue una figura influyente en la política japonesa, habiendo sido presidente del Partido Liberal Democrático y primer ministro en dos períodos, de 2006 a 2007 y de 2012 a 2020. Reconocido por sus políticas económicas conocidas como Abenomics, Abe también fue considerado conservador y nacionalista. Sus puntos de vista revisionistas sobre la historia japonesa generaron controversia, especialmente en relación con Corea del Sur. Su asesinato dejó un impacto significativo en Japón y en la escena política internacional. Un equipo de estudio de la Universidad de Nilgata analiza la tasa de remisión de un año en pacientes con diabetes tipo 2 y los factores asociados. Se utilizó una base de datos de clínicas especializadas en Japón, con seguimiento a 48.320 personas con diabetes. La tasa general de remisión fue de 10.5 por cada mil años persona, similar a la del Reino Unido. Se encontró que niveles de baulo C de 48 a 53 mol barra mol, 6.5% a 6.9%, no uso de medicamentos hipoglucemiantes y una reducción del índice de masa corporal del 10% en un año se asociaron con una mayor tasa de remisión. Factores como la duración de la diabetes, un ING más bajo al inicio y una menor reducción del ING se relacionaron con una mayor probabilidad de recaída de la remisión. Se destaca la importancia de futuros estudios de intervención para confirmar los resultados en entornos del mundo real. La historia de la diabetes, un ING más bajo al inicio y una mayor tasa de remisión. La historia de la diabetes, un ING más bajo al inicio y una mayor tasa de remisión. Honda Aircraft Company ha anunciado la comercialización de un nuevo jet ejecutivo compacto basado en el concepto Honda Jet 2021 para 2028. Este jet de negocios sigue al Honda Jet Elite II y pertenece a la categoría de jet ligero. Con capacidad para 11 pasajeros, presenta avances en la tecnología patentada de Honda, como la disposición del motor y el perfil aerodinámico. Con una mayor eficiencia de combustible, tiene como objetivo ser el primer jet ligero en cruzar el continente americano sin escalas. Diseñado para ser operado por un solo piloto, ofrece una cabina espaciosa y silenciosa. El presidente de Honda Aircraft Company, Hideto Yamazaki, está emocionado por ingresar a esta categoría y brindar movilidad sostenible. La tecnología de síntesis de sonido de IA, Vocaloid AITU, permite la creación de sonidos realistas y expresiones de interpretación musical utilizando inteligencia artificial. Desarrollada por Yamaha, se aplica tanto a voces cantadas como a sonidos de instrumentos musicales. Los usuarios pueden solicitar expresiones musicales específicas y tener interacción en tiempo real con el sintetizador de IA durante la interpretación. El sistema se entrena en la timbre, estilo de canto y otras características de la voz de un cantante humano, lo que permite crear voces cantadas y sonidos de instrumentos con una calidad auténtica. La tecnología se ha utilizado en eventos como el proyecto Brinjim Hibari Misorabacto Life with I, donde se recreó la voz de la legendaria cantante japonesa. NIDEC Corporación y Embraer han anunciado la creación de NIDEC Aerospace LLC, una empresa conjunta que desarrollará sistemas de propulsión eléctrica para la industria aeroespacial. La colaboración se enfocará en la movilidad aérea urbana y busca impulsar aviones más eficientes y ecológicos. NIDEC, reconocida fabricante de motores, aprovechará la experiencia de Embraer para diseñar y producir sistemas de propulsión eléctrica de próxima generación. Inicialmente, se centrarán en sistemas de despegue y aterrizaje vertical, ETOLE, pero también tienen planes de expandirse a otros tipos de aeronaves. NIDEC tendrá el 51% de participación en la empresa conjunta, mientras que Embraer poseerá el 49%. Se espera que el acuerdo cierre en la segunda mitad de 2023, tras recibir las aprobaciones correspondientes. Japón está considerando expandir las exportaciones de equipos de defensa, según fuentes cercanas al asunto. La coalición gobernante planea agregar la remoción de minas terrestres y la capacitación educativa a la lista de equipos que el país puede exportar. Las discusiones sobre la revisión de las directrices comenzarán pronto y se espera llegar a una conclusión este verano. Actualmente, Japón puede exportar equipos relacionados con rescate, transporte, alertas, vigilancia y rastreo de minas a países que cooperan en seguridad nacional. Se propuso agregar equipos de remoción de minas y capacitación educativa a la lista, con el objetivo de apoyar la reconstrucción en Ucrania y contrarrestar la expansión marítima de China en el sudeste asiático. El gobierno japonés ha adoptado directrices económicas y fiscales que incluyen el objetivo de duplicar el gasto fiscal anual en políticas relacionadas con la infancia para principios de la década de 2030. Según el gobierno, las medidas para los niños y la crianza son inversiones efectivas para el futuro. El primer ministro Fumio Quisida afirmó que se fortalecerán drásticamente las políticas relacionadas con los niños para revertir la tendencia de baja tasa de natalidad. Las directrices advierten que sin tomar medidas contra la caída de la tasa de natalidad, será difícil mantener el sistema económico y social del país. Durante tres años a partir del año fiscal 2024, se ampliarán las asignaciones por hijos, se reducirán las cargas financieras relacionadas con el parto y la atención médica, y se promoverá la licencia por cuidado infantil para los hombres. Nueva Delhi fue escenario de un evento el domingo para promover la comida japonesa. El destacado chef vegano japonés, Itoshi Sujiura, deleitó a los asistentes con un plato de arroz japonés mezclado con granos diversos y comino, acompañado de un sabroso curry con frijoles y verduras. Sujiura elogió la saludable y deliciosa combinación de sabores del plato de curry, expresando su deseo de que la comida japonesa e india estén conectadas en su atractivo. La Embajada de Japón en India organizó el evento como parte de los esfuerzos conjuntos de Tokio y Nueva Delhi para promover el turismo, contando con la participación de compañías locales que gestionan restaurantes japoneses y otros establecimientos. Un equipo de investigación japonés ha realizado un importante avance en el estudio de los aneurismas cerebrales. Han identificado mutaciones genéticas relacionadas con el desarrollo de esta enfermedad, lo que brinda nuevas esperanzas para el tratamiento farmacológico. Los aneurismas cerebrales son protuberancias en los vasos sanguíneos del cerebro que, si se rompen, pueden ser mortales. Actualmente, los procedimientos quirúrgicos son la única opción de tratamiento, pero este descubrimiento podría abrir la puerta a terapias farmacológicas menos invasivas. Además, el equipo descubrió que un agente anticancerígeno es eficaz para inhibir la formación de aneurismas cerebrales, ya que las mutaciones también están involucradas en la formación de tumores. Este importante estudio ha sido publicado en la revista Science Translacional Medicinae. Los investigadores han trabajado duro para conseguir estos datos, por favor suscríbete, dale like y comparte el video.